Hola, ¿qué tal? No, aquí estamos, nuevamente voy a estar en la cueva Nos hemos perdido por bastantes meses pero bueno, hemos tenido meses bastante ajetreados bastante ocupados ya les estaré contando a lo largo de todos los videos que voy a subiendo pero bueno, que han sido meses también bastante bendecidos en el cual pude tener a mi mami aquí en España me casé, empecé a trabajar otra vez y bueno, que por eso han sido meses bastante ajetreados pero les estaré mostrando videos de lo que hice en esos meses porque sí grababa pero no estaba subiendo nada por ejemplo, tengo varios videos que sí les voy a subir de cuando subo mi mami aquí, de cuando me casé y espero que lo disfruten junto a nosotros y que sigan acompañándonos y bueno, para empezar esta lista de videos que les voy a mostrar y ahora nos remontamos a Madrid el día que llegamos a mi mami así que vamos a ver y nada, miren aquí llegamos cansadísimas después de tantas horas de viaje y nada, a descansar el siguiente día dormimos hasta muy tarde y aquí nuestro primer desayuno bueno, el primer desayuno de mi mami en Madrid y en España hemos disfrutado muchísimo de ese primer día ya que descansamos ya luego del desayunito nos fuimos a un lugar que se llama Alcalá de Henares en el cual grabé pero me van a creer que yo no encuentro los videos o sea, no sé creo que los perdí ya que en ese tiempo cambié la memoria en esos mismos días yo cambié la memoria de mi teléfono y creo que he perdido todos los videos que grabé en ese lugar igual que en todo Madrid porque fuimos a varios lugares pero no por ningún lado encuentro los videos y ese día hemos estado todo el día yendo a diferentes lugares hemos terminado bastante cansados pero disfrutamos en familia y nada aquí les dejo unas pequeñas imágenes ya que los videos no se los pude mostrar y terminamos nuestro recorrido en Plaza Sibeles miren y bueno con este videito que pude recuperar de los grabados pues terminamos el recorrido del día en Plaza Sibeles un lugar precioso en Madrid y luego pues nos hemos ido a descansar porque ya era necesario imagínense después de tantas horas de viaje y y si dormimos ese día bastante también pero el cansancio el cambio de horario en mi caso después de nueve meses sentía sentía bastante el peso ese cambio de horario y mi mami pues también su primera vez en España pues también y nada nos fuimos a descansar el siguiente día pues también a dormir para poder ir al siguiente destino que era Salamanga en el cual si en ese si tengo los videos así que aquí se los muestro y bueno el siguiente rumbo era Salamanga así que agarramos carretera no nos fuimos por autovía sino por carretera lo cual nos llevó un poco más de tiempo ya que nos vamos por montañas básicamente y pero bueno que se disfruta más la vista pudieron ver de que había mucha niebla nosotros íbamos disfrutando y aquí pues ya estábamos ya habíamos llegado a la ciudad de Salamanca el recorrido para llegar aquí desde Madrid fueron 3 horas así que como no íbamos manejando mi mami y yo íbamos media dormidas por ratos y bueno al llegar lo primero que hicimos fue aparcar y luego fuimos caminando sin rumbo pero llegamos a un lugar un museo que nos mostró sobre la historia de Salamanca sus murallas las fortificaciones o sea la ventana la historia de por qué se construyó tal vez de tal manera para qué las usaban la forma de las lápidas vimos un poco sobre toda la historia de este lugar y la verdad es muy interesante por ejemplo miren eso el poblamiento durante la edad del hierro en ese lugar es bastante interesante y la verdad me gustó fue el primer lugar al que entramos en Salamanca y la verdad aprendí bastante y una de las cosas que me gustó en este lugar es que también tenían un un lugar para dejar a tu perrito si por ejemplo andabas acompañada o acompañado de él así que está muy bien fue el primer lugar y fue algo muy grato de ver Ine entrar a leer su historia y bueno luego de eso pues seguimos caminando porque es que como ya sabrán no hay mejor manera de conocer un lugar que caminar y nada eso hicimos y como había tantos lugares donde llegamos entonces lo que voy a hacer es callarme un poco y dejarlos con estos imágenes para que ustedes puedan disfrutar y conocer a través de su imagen también y 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 disfrutamos bastante y eso es importante y bueno ya después de esta buena comida lo que hicimos fue descansar un rato en este lugar nos quedamos como una hora y media luego de comer para que se nos bajara la comida y nada ahora lo que teníamos que hacer era seguir caminando pero para ir de regreso a donde aparcamos el auto y para eso tenía que bajar un poco y para eso tenía que bajar un poco porque ya saben comimos demasiado pero todo todo delicioso y nada el postre la compañía todo estuvo muy bien y bueno en eso que volvíamos a buscar el auto nos fuimos por otra ruta o sea por otras calles para conocer un poco más y 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